Manuel Camacho Solís, Cuauhtémoc Cárdenas Olórzano, Vicente Fox Quesada, Francisco Labastida Ochoa, Porfirio Muñoz Ledo, Gilberto Rincón Gallardo. ¿Qué sucedió en el debate? ¿Quién resultó ganador? ¿Cuáles son las conclusiones? Joaquín López Dóriga presenta un análisis sobre el debate entre los candidatos a la presidencia de la República, con la presencia de Héctor Aguilar Camil, Jorge Alcocer, Jorge Castañeda y Paco Ignacio Taibo II. La mesa del debate, hoy 11.15 de la noche, por XEW Televisión. La mesa del debate, hoy 11.15 de la noche, por XEW Televisión.